Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. ¿Qué es la destitución, el juzgamiento y la destitución de los funcionarios públicos, por ahora, sólo los que tienen origen en una elección popular? ¿Qué dijeron sobre eso? ¿Qué queda de la Procuraduría después de semejante sentencia? Yo escuché el debate, pero no ese que usted me está planteando, doctor Fernando. Ese no es y no fue asunto que tuviera en la mente el legislador o que tuviera en la mente el candidato a la Procuraduría. Llámese como se llame, sea Wilson Ruiz, Margarita Cabello o sea el doctor Juan Carlos, el ex viceprocurador general de la Nación. No sé por qué, de pronto será que pensarían que si se refieren al tema, sí puede ser, voy a ser de abogado del diablo y usted me lo permite, de pronto pensarían que si se refieren al tema después tienen que declararse impedidos en alguna otra situación, de pronto puede ser. Declararse impedidos por emitir un parecer sobre lo que queda de la Procuraduría después de que le quitaron su facultad central, su facultad más importante, la facultad de la que depende pues toda la estructura de la Procuraduría. ¿Sabe a quién le escuché una frase que me gustó? A Rodrigo Lara. Dijo que la Procuraduría había quedado siendo un tigre de papel. Me pareció interesante. Esa es, esa es, esa es. ¿Para qué sirve hoy la Procuraduría? Para nada. ¿Cuál es la facultad fundamental de la Procuraduría? Juzgar y destituir e impedir el ejercicio de funciones públicas a los funcionarios que encuentren cursos en lo que se llaman faltas graves o gravísimas según el código disciplinario. Esa es su facultad y se la quitaron. Y de eso no hablan los candidatos a la Procuraduría. Un tigre de papel. Tigre de papel. Eso no sirve para nada. Sí, señor. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, habemos procurador o más bien, para que después no me digan, ay, es que ustedes, ¿por qué son así? Si es que no es procurador, sino procuradora. Bueno, entonces habemos procuradora. Aunque alguien me decía ayer, ojo, porque en este país uno se acuesta con un candidato y amanece con otro. Quiero decir. Bueno, digamos pues que es la señora Margarita Cabello, porque fue tan brillante en el desempeño del Ministerio de Justicia. Nos dejó un proyecto de reforma a la justicia tan extraordinario que bien vale la pena que se la premie. De manera pues que ahí tendremos esa procuradora, que no sirvió para nada de ministra y que entonces hay que ponerla de procuradora. Está muy bien. Este Iván Duque la exaltó a ella por haber sido mujer fundamental en el impulso de la cadena perpetua a los violadores de los niños. Ah, no, no, qué cosa tan trascendental. Ahí cambió la historia de Colombia. Cambió la historia de Colombia con ese proyecto. Qué maravilla. La cadena perpetua para los violadores de los niños. Ahí se agotó la señora Margarita Cabello con semejante trabajo tan importante. Bueno, les quiero contar al oído que la situación en Medellín con Pinturita es una situación ya muy delicada. Bueno, porque la gente entendió el daño que este hombre le hizo a las empresas públicas. Se está, como dicen en Santander y lo decíamos ayer en la tarde, se está depatraciando. Sí, pero es muy tarde. Pero ya el daño lo hizo, ya el daño lo hizo. Ya le quitaron la calificación a empresas públicas de Medellín. Ya los que la financian le están diciendo, yo creo que a una entidad que no tiene organización corporativa no hay que prestarle plata. La situación de las empresas públicas es gravísima por obra de Quinterito y de un gerente de las empresas públicas que no estaba en Medellín, que no trabajaba en Medellín, que no tiene idea de cómo manejar una empresa. Hombre, no hay derecho. Le damos de nuevo el trino de la depatraciada. Dice así el alcalde de Medellín. He escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros. En gracia de discusión. Empresarios y otros. Hágame el favor. En gracia de discusión. Le he pedido al gerente de EPM llevar la decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar 9,9 billones a la próxima junta directiva de EPM. A la próxima junta directiva. ¿Cuál es la próxima junta directiva? ¿La que todavía no ha podido nombrar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué junta le va? Y obviamente los recién nombrados no creo que vayan a llegar a decirle precisamente que no. Sergio, yo quiero leer el trino anterior. Para que la gente entienda por qué el doctor Londoño dice la depatraciada, como diríamos nosotros en el agosto popular. Este trino es del 11 de agosto, ha dicho el señor Quintero. He llamado a cada uno de los miembros de la junta de EPM, les he agradecido sus servicios y aceptado su renuncia. EPM continuará con las acciones legales que le permitan recuperar los 9,9 billones de pesos de sobrecostos en Hidroituango. Esa era la firmeza con la que hablaba el 11 de agosto. Bueno, para iniciar unos procesos contra todas las empresas de ingeniería que trabajan en interventoría. Pues es que ahí están Ingetec y está CEDIC. Están las empresas de ingeniería importantes en consultoría y las de construcción. Y de paso con Sura, que Sura dice que tiene una exposición baja, pero no se le olvide, señores de Sura, el tema de la solidaridad en la responsabilidad que se deriva de daños ocasionados a una persona que reacciona y pide la solidaridad. No va a decir tanto para Ingetec, tanto para Ramon H, tanto para no sé quién, sino todos en su conjunto me responden por los 9,9 billones. Entonces dice, llévele eso a la junta. Pregunta a cuál junta. Y la junta dirá, si a mí me acaban de nombrar. Y dice, señor, esto es una cosa tan enorme y tan grave que usted me tiene que dar unos cuantos meses para enterarme de qué se trata. ¿Qué fue lo que hicieron mal los diseñadores? ¿Qué fue lo que hicieron mal los constructores? Y mientras tanto, los aseguradores se frotan las manos y se dicen, aquí no hubo un evento imprevisible, aquí no hubo un evento irresistible, aquí lo que hubo fue un mal comportamiento de quienes diseñaron y de quienes ejecutaron la construcción de la obra. Luego, yo no respondo. Hágame el favor, el dañito que Quinterito, no, Pinturita es, Pinturita, Pinturita, le ha hecho a las empresas públicas de Medellín. Sí, y como todo Mamertico tiene su dictadorcito, y como todo Mamertico tiene su dictadorcito, ya que estamos en los diminutivos por dentro, pues recordar también las palabras de Quintero en la W Radio, cuando dijo, no tengo problema con una junta ecuánime, si un miembro no me gusta, lo cambio, claro. Y obviamente, pues, esto hay que entenderlo a la luz de lo que se está planteando y es llevar este tema a la junta. Primero, no la ha terminado de componer, hay que decirlo por ahí, ¿no? No, no ha podido, pero ¿quién, dígame, quién le quiere aceptar una junta directiva en esas condiciones? Y ahora, cuando le dicen, no, es que les voy a pasar el tema para que ustedes deciden el tema, ¿cuántos meses necesito para estudiar el tema y para saber si la responsabilidad es de quién o de cuál o de cuánto y por cuánto? Y si el daño se causó por circunstancias imprevistas e irresistibles, como se había dicho hasta ahora, o por culpa de unos señores que cumplieron mal su tarea. La diferencia jurídicamente es enorme, enorme, es toda. En el caso de hechos imprevisibles e irresistibles, para eso están los seguros. En el caso de mal comportamiento, de culpa de unos diseñadores y constructores e interventores, el problema es totalmente distinto. Quinterito acabó con las pólizas de seguridad. Recuerde que la renunciada junta advirtió que ni siquiera les presentaron una matriz de riesgo, porque las acciones legales tienen su implicación, y adelantar estas acciones de casi 10 billones de pesos, pues tienen unos riesgos y unos pros y unos contras que hay que sopesar y hay que analizar. A ellos nunca les presentaron ni siquiera esa matriz de riesgos como lo denunciaron en su momento. Una primera pregunta para Pinturita, ¿cuánto dura ese proceso? Porque parece que es un proceso contencioso administrativo de responsabilidad. ¿Cuánto dura? Seguimos sin entender por qué un contencioso. Si no supo cómo reemplazar la junta directiva, ¿usted va a creer que él sabe cuánto dura el proceso, doctor Fernando? Ese proceso no dura menos de 20 años. ¡20 años! Ah, bueno, muy bien. Es que si se nota la improvisación en alguien, ha sido en el doctor Quintero, al que le recuerda el doctor Camacho una frase del Bolillo Gómez, una de las nueve frases más importantes y célebres del 2011. Dijo el Bolillo Gómez, el director técnico de la Selección Colombia en la Copa América, echar reversa para atrás. Claro, igualito. Bueno, está tratando de echar reversa para atrás. Uno se ríe, pero es una risa amarga, es una risa dolorosa, porque están jugando con la empresa más importante del país en servicios públicos, con la empresa más importante después de Ecopetrol, con la que ha sido el signo representativo de la pujanza antioqueña y de la que depende, perdóneme, dependen las finanzas de cuántos municipios y las finanzas de la ciudad de Medellín. Es que yo no sé qué va a pasar con Medellín el año entrante. ¿Qué va a pasar? Definitivamente, doctor Fernando, la extrema izquierda, todo lo que funciona lo interviene para dañarlo. Esto es una cosa miedosa. Pero vea, les cuento al oído. Ayer, muy temprano, amanecieron, pues de hecho han estado muy preocupados los líderes en Medellín y en Antioquia por todo lo que está pasando alrededor de EPM. Obviamente lo que va a pasar con el proyecto Hidroituango, esto con Ruta N los tiene preocupados, pero sobre todo indignados, porque a pesar de tantos años de lucha muy fuerte de Medellín para salir de ese estigma de lo que ha sido la estela de sangre y dolor que dejó Pablo Escobar, el cartel de Medellín, han logrado las distintas vertientes de políticas llegar al poder en Medellín y siempre seguir adelante con una ruta de desarrollo para Medellín. Esta vez no, porque esta vez cambió todo gracias al doctor Quintero. Pues resulta que Quintero es tan poderoso, tan poderoso, que ha logrado reunir, oigan bien, a líderes del Polo Democrático, del Centro Democrático, del Partido Liberal, de Los Verdes, de su partido, y también de sectores independientes, que se están reuniendo para ver qué acciones tomar y rescatar a Medellín de las garras del mismo Quintero, que no sabe qué hacer en estos momentos, y decidió echarse una patraseada a ver si de pronto con eso soluciona el asunto. Bueno, y si eso es así en Medellín, por aquí en Bogotá no escampa, porque ya la alcaldesa... No, no, la alcaldesa está aquí, tira la toalla. No aprovechó la cuarentena para reparar las calles de Bogotá, para reponer unos circuitos viales que están vueltos pedazos. No lo aprovechó. ¿Y ahora qué dice? Pues escuchémosla. Escuchemos a Claudia López. Esta es la alcaldesa de Bogotá diciendo... Está bien utilizado el término, Sergio, es que no recuerdo. ¿Que está mamada? Sí. Seguramente. Sí, oigamos, sí. Sí, escuchemos. Todos estamos cansados. Créanme que la que está más cansada de la pandemia, la cuarentena, el decreto, soy yo, ¿no? Mi aspiración en la vida no era tener que sacar un decreto cada 15 días diciéndole a la gente cómo tiene que vivir. ¡Qué mamera! ¡Qué mamera! Bueno, no está mamada. Dice que mamera, perdón. ¡Qué mamera! ¡Qué mamera! Pero ahora tiene otras declaraciones en las que dice que todos los esfuerzos que hemos hecho para enfrentar el primer pico de la pandemia han servido. Si hay un primer pico es porque viene el segundo pico, ¿o no? Pues sí, si no, no sería necesario decir el primero, claro. Ah, bueno. Muy bien. En todo caso, han servido, han servido y estamos en el 80% de la utilización de unidades de cuidados intensivos. Estamos en una mortalidad terrible y estamos en un nivel de contagio pavoroso, de manera que han servido mucho. Todos esos encerramientos han servido mucho. La gente se pregunta ¿para qué? Y no encuentra respuesta fácil, ¿no? Pues para reventar la economía. Al principio era razonable, ¿no? Para ganar tiempo, para preparar las unidades de cuidados intensivos. No, eso era entendible. La salud era absolutamente razonable y además era el experimento de, digamos que 15 días, un mes permitían ver cuál era el impacto y si en verdad servía para contener esto o no. Bueno, se ganó el tiempo que se ganó, pero pues hoy en día ya no es razonable, no es razonable seguir en estas cuarentenas. Y estamos viendo con más frecuencia las protestas de los comerciantes en Bogotá. Creo que la alcaldesa se enfrenta a una bomba de tiempo porque no van a aguantar los empresarios, los comerciantes en Bogotá que pretenden mantenerlos aislados y con los locales cerrados, perdiendo dinero, ¿hace cuánto? ¿5 meses? Bueno, no aguantan más. Bueno, y tenemos un caso trascendental para Colombia en estos momentos de crisis, en estos momentos de inseguridad, de caída de la economía, nos llega el bálsamo de que el presidente Duque ganó la impugnación a tutela sobre el caso de la Virgen de Chiquinquirá. ¡Una que gana! No, y resuelve los problemas del país, ya pues uno con... No, pero por lo menos puede rezarle a la Virgen de Chiquinquirá en público. Por eso, por eso, y mandar tuits hablando de la Virgen, aunque le hacen una advertencia. Cuidadito porque se puede confundir un mensaje suyo como presidente con un mensaje suyo como simple ciudadano. De manera pues que ganó, pero con Asíbar, semejante cosa tan... Perdónenme, perdónenme, pero es que es absolutamente idiota un país con los problemas que tiene, pendiente de unos mamertos que resuelven que el presidente no puede manifestar su adhesión y su respeto y su devoción por la Virgen de Chiquinquirá. Y de un juez que le da por admitir semejante tontería, porque sí, es una tontería alguien que siente que el presidente le está vulnerando derechos fundamentales como al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de cultos, resuelva fallar en contra de un trino del presidente que lo hizo a título personal y que hoy la corte se ocupe de analizar si el trino es a título personal, si es a título institucional y le haga la advertencia al presidente de que pudo pasar las líneas de lo personal a la esfera pública y que eso sí estaría muy mal. De verdad que ocupar el tiempo en estas cosas, doctor Fernando, y ojo, utilizar la acción de tutela para estas cosas nos lleva a pensar por qué en el 2003 no se logró reformar la tutela para que de una vez por todas respetaran el mecanismo. Por eso, y para que lo hicieran para las cosas sustantivas, cuando la gente no tiene juez, no tiene autoridad a la cual acudir. La tutela es un recurso extraordinario para situaciones extraordinarias. Aquí se utiliza para todo, inclusive para las sentencias. Increíble, increíble. Bueno, le quiero contar que reaccionó Venezuela a las declaraciones del presidente Duque sobre los misiles de Irán y reaccionó acabando de cerrar los pasos entre Venezuela y Colombia. Muchos venezolanos venían a Colombia. Reaccionó una vez más contra su gente. Claro, a comprar mercado, a visitar al médico, a tener lo que no tienen Venezuela. Y regresaba a su país. Le cerró los puentes. No, no solo eso, doctor Londoño. El éxodo de venezolanos se sigue viendo. Mire, yo que vivo en Cajicá, en Cundinamarca, y por aquí va la ruta hacia el norte, ¿no? Y los ve uno constantemente caminando. Ayer, que era mi día de salir, pude pasar por allí, por la ruta nacional 45A, y ahí los ve uno caminando con hambre, sin esperanza, y caminando rumbo norte. Ahí siguen caminando hacia el norte los venezolanos. Bueno, le quiero contar que Guaidó está hablando de que va a recibir una cantidad de dinero muy importante que estaba retenida a los boliburgueses en los Estados Unidos. Parece que son 24 mil millones de dólares. Una suma muy apreciable y que él la va a dar a los médicos. Perdón. Grande suma, grande suma, doctor Fernando. Una suma inmensa. Sí, sí, sí. Una suma inmensa. Hablan de esa cantidad. Yo no sé que sea esa cantidad. Que en todo caso, eso es para los médicos venezolanos. Pero pues no sé qué van a hacer los médicos venezolanos si no tienen hospitales, si no tienen equipos, si no tienen con qué trabajar. Pero además, ¿Guaidó con qué poder? Bueno, ya no entiende. Bueno, en fin, en fin. Ay, Dios mío. En todo caso, los Estados Unidos le van a entregar a él el dinero. Denle una miradita, doctor Fernando, Sergio. Hablemos del Platanal y denle una miradita. ¿A quién será el próximo ministro de Justicia? Recuerden ustedes que la ministra renunció, la doctora Margarita Cabello, quien será la procuradora según las cuentas que podemos hacer por ahora. Y según los comunicados de prensa, ¿no? Porque uno se fía desde eso. ¿Quién podrá ser el próximo ministro de Justicia? Le doy nombres y ustedes digan, a ver, ¿cuál les gusta más para que ayudemos, para que impulsemos? ¿Cuál nos gusta más o cuál vemos que sea más probable que sea nombrado? A ver, ¿de nombres? O cuál nos gusta menos. A ver, empecemos. Algunos sectores apuntan a que doctor Wilson Ruiz, que es un candidato de lujo. Otro, otra vez. Sí, él está en estos momentos en la terna para el procurador. Pero entonces dicen que si no llegara a prosperar su tema en la procuraduría, que lo vemos bastante difícil, pasaría a ser uno de esos alfiles, de esas fichas claves que llegaría al Ministerio de Justicia. Ese es uno. ¿Listo? Primero. Segundo, la secretaria jurídica de Palacio, quien fuera profesora del Presidente de la República. Me permite, me permite, le leo un trino por aquí de Martín Santos. Lo de abrir los bares sin venta de alcohol está peor que enviar los decretos sin firmarlos. Se está refiriendo a esta señora de la que usted habla. Adelante. Ay, no sea así. ¿Pero y qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, yo tratando de contarles a ustedes que la doctora Clara María González es una de las más fuertes candidatas a suceder a la doctora Margarita Cabello en el Ministerio de Justicia. Y usted me recuerda a mí que ella fue la que mandó un decreto presidencial sin la firma de dos de los ministros y luego pidió en un memorial a la misma Corte Constitucional que declarara inconstitucional ese decreto legislativo porque faltó el requisito de la firma de todos los ministros. La firma que ella no pidió. Bueno, muy bien. Está muy buena para el ministro. Aquí hay gente preguntando a propósito de las reaperturas, ¿no? Porque además como usan el término aperturar, ¿no? En vez de abrir dicen aperturar. Uy, pero espera, Sergio, que es un capítulo especial. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, termina usted la suya. No me quemen las velas, ¿no? Espera, espera. Este es un capítulo especial. Entonces, bueno, tenemos a la doctora... La de las firmas. La de las firmas, a la secretaria Clara María González. Sí, señor. Y tenemos también un gran personaje de la vida nacional, decisivo en los temas de paz, que es el doctor Miguel Ceballos, que nos cuentan que él se siente muy próximo a lograr llegar al Ministerio de Justicia. Bueno, entienden ustedes. Ese es. Tienes razón. Ceballos es un jurista que no se veía en el mundo desde Carneluti. De manera que de Carneluti a Ceballos. Bueno, ese es... Ese va a ser. Ahí les dejo, ahí les dejo para que se diviertan un rato. Oiga, y la gente pregunta... ¿De qué palo colgarse? Bueno, la gente pregunta si ahora que van a aperturar los aeropuertos, lo harán con aviones o sin aviones, ¿no? Sí. Pero explique por qué, Sergio, explique por qué. Porque hay bares sin alcohol. Claro, los bares sin alcohol, los aeropuertos sin aviones. La circular del Ministerio de Salud es, ábrase los bares pero no vendan alcohol. Y los moteles sin camas. Muy bien. No, 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 excelente. Bueno, porque las camas pueden ser portadoras del virus. Colombia, tierra querida. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, pues, noticias todos los días desgraciadas sobre la situación de orden público. El presidente va a ir a Samaniego. ¿Sabían ustedes? ¿Y va a ir a qué? ¿A decir que ahora sí van a empezar las personas a ir en Nariño o a qué va a ir? A darle el pésame a las familias. Pues para eso. Llega un poco tarde. Llega un poco tarde, presidente. Un poco tarde, sí. Pero además, ¿para qué? Pues es decir, mándenles el pésame desde aquí, manifieste su dolor de otra manera, pero hacer semejante viaje para decirles, siento mucho que los hayan matado. Y tome cartas en el asunto. Pero dejo el narcotráfico vigente porque no voy a fumigar. No va a fumigar. No va a fumigar. Eso está clarísimo. Muy bien. Entonces, Armando Benedetti saca un trino apoyando a la señora Cabello, diciendo, pues, que es lo último, que qué exposición la suya tan maravillosa, que eso fue deslumbrante. Ella y los otros dos se olvidaron de que a la Procuraduría les acababan de quitar la función fundamental que tienen, que es la de castigar a los funcionarios que cometen faltas gravísimas con la destitución. Entonces, ninguno de ellos trató el tema, según nos cuenta Demar Corto. Ese es el tema. Ese es el tema crucial. Pero entienda que ellos tienen que hablar de su trayectoria, de cómo vendía el chorizo. Bueno, y ahora hablar del otro temita que tiene el país, que es el tema de la situación económica. Un país con deflación. Ah, ya, pero vamos por buen camino, doctor Londoño. Ya los bares van a abrir de nuevo. Sin alcohol. Sí, pero abren. En un minuto estará con nosotros Alberto Bernal. Grande economista, columnista del diario La República y muy cercano a nosotros. Estará con nosotros en un minuto Alberto Bernal hablando de estos agudos problemas que tiene la economía colombiana. Y hablábamos con ustedes... A lo oído. A lo oído. A lo oído.